Por consecuencia del amor, somos lo mismo que al final Sin ser igual, siempre nos vamos a encontrar Al despertar el mismo cielo, el mismo sol Aún no he podido averiguar Si es un cumplido natural el germinar O algún deseo celestial que vino a dar a la vejez la juventud Razón de mis sueños Que van donde no comprendo Por consecuencia del amor Nos conocimos una vez, tú y yo Algo que nunca pude ver Hoy quieres ser la más concéntrica canción In a line En el alaño, en el alaño, en el alaño En el alaño, en el alaño Razón de mis sueños Que van Donde no comprendo Por consecuencia del amor Nos conocimos una vez Tú y yo Algo que nunca pude ver Hoy quiere ser La más concéntrica canción Algo que nunca pude ver Hoy quiere ser La más concéntrica canción Algo que nunca pude ver Hoy quiere ser La más concéntrica canción